muy buenas noches buenas noches pastor buenas noches querida iglesia restauración cómo estás una vez más desde acá conectados pero por poco tiempo ya porque muy pronto vamos a estar todos juntos en la casa del señor y vamos a poder adorar y darle toda la gloria al que se la merece sabes que hoy quiero compartir con vos una palabra muy conocida pero dios me dice que te diga que te lea esto y lo voy a leer textual como dios me dijo que lo haga esta palabra que quiero compartir está en el libro de isaías capítulo 43 del libro de isaías y dice así la palabra del señor mira ahora sí dice el señor iglesia restauración creador tuyo no temas yo te redimí te puse nombre mía eres tú cuando pasaste por las aguas yo estuve con vos cuando estuviste por los ríos de la dificultad no te ahogaste cuando pasaste por el fuego no te quemaste ni la llama ardió en vos cuando habla de llama ahora de opresión la palabra del señor porque a mis ojos fuiste de gran estima yo te amé no temas porque yo estoy con vos ustedes son mis testigos dice el señor y mis siervos a quien yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy antes de mí no fue formado dios ni lo será después de mí yo yo el señor y fuera de mí no hay quien salve lo que yo hago quien lo estorbará dice el señor en esta noche iglesia yo estoy haciendo algo no ya ya salió a luz no te das cuenta nos dice el señor querida iglesia es un tiempo de conquista un tiempo de establecimiento un tiempo de avance un tiempo de libertad tenemos que estar agradecidos fíjate en esta primera parte del libro de isaías cuando yo lo leía el señor me llevaba al tiempo que estuvimos hacia atrás si cuando él estuvo con vos con todos nosotros en cada una de las circunstancias que nos tocaron vivir y el señor en cada una de ellas nos sacó abundancia se glorificó nos sanó nos bendijo grandemente hemos aprendido lecciones que de ninguna otra manera quizás las hubiéramos aprendido por eso tenemos que estar agradecidos y como continúa esta palabra diciendo que nosotros somos sus testigos para mostrarle al mundo para contarle a la gente que no lo conoce para decirle a esa gente se puede vivir de otra manera porque hay un dios que te ama que nos ama que estuvo con nosotros porque ya esta palabra es nosotros la vivimos por eso cuando yo leía dios me decía no no lo digas como está quiero que lo hables porque ustedes ya lo vivieron ya estuvieron ya conocen y yo quiero que ahora sean testigos que hablen que testifiquen que comenten de todo lo que yo hice en medio de todo este tiempo y es un tiempo nuevo iglesia un tiempo donde estamos yendo hacia el lugar que dio determinó para nosotros nos hemos preparado para este tiempo y estamos ahí a las puertas por eso querida y estamos ahí a la iglesia tenemos como decía joel tenemos que prepararnos no fue él no fue fue gabriel perdón al principio me gustó cuando gabi decía este este ya preparando su ropa que nos vamos a poner preparar porque tenemos que no fueron muchos meses de estar en casa a estar en una reunión así como estamos ahora también de esta manera pero viene el tiempo donde dios dice hasta acá ahora quiero que vayan a mi casa que tienen mi casa que me adoren desde ahí por eso no podés faltar iglesia yo te bendigo en esta noche y muy pronto nos vamos a ver un abrazo grande los quiero no podés faltar iglesia yo te bendigo en esta noche y me aventuren si tu me envía un abrazo si te bendigo en esta noche y toda una reunión el abrazo sé si te ha que no te bendigo en esta noche y una